A todo el plantel de Luque le deseo mucha fuerza, mucho éxito, miles de bendiciones. Están dejando bien en alto a toda una república. Y saben que este partido no van a entrar a jugar solos. Todos los corazones pintados de azul y oro, ahí estaremos con ustedes. Así que de corazón vamos Luque carajo, que podemos.